...dejado por las obras, al afirmar que se realizan... ...tiene el uso de la palabra el diputado... ...pero la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Área de Comunicación Social aclararon la situación. Juan Antonio Viestro Medinilla es socio en tres... ...tiene el uso de la palabra... ...se dedica a la venta de material médico y fue fundada en dos mil siete... ...diputada, una moción... ...por favor cierren los micrófonos de todos los diputados... ...adelante diputado... ...se creó en mayo de dos mil dieciocho por Juan Antonio... ...en asociación con otras personas... ...en asociación con otras personas que tienen su familia... ...y sujeto social...